a hola muy buenas a todos y a todos espero que les guste esta partida de mortal kombat junto con dj005 y con una sorpresita super buena vaya sorpresor y no lo puedo elegir yo tambien? si despues tenia el mismo vale tiene tres pases mira a ver mira se ve el cañon ahí dispara ese tiene el casco quitado y ahí tiene otra vez el casco pero hace otra cosa pero esta guapa 7 7 vale desafía suerte ya haré otro video enseñando los los fatalities si es que me sale pero que son unos no? ah no los fatalities vale nada no he hecho nada me estaba confundiendo con los superattaques hace tiempo con los juegos tengo verde algo el jason que guapo tío que grande falta alien verdad si seria la polla alien presencial si una lucha entre el se esta riendo que guapo que guapo es que a ver ya esta y me mataste es que estaba mirando es que estaba mirando para esa madre se parte la polla el predator no pero quiero verlo dentro pervertido hola sangre y se muere? se me fallo ala me puedo hacer invisible? creo yo que si hay que aprender a matar nooo y muero muero no 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 vamos a hacer otro combate pues esto es una mierda eeeh aaa aquí me elijo si quieres ah venga predito contra el predito malo claro aaaah y quien es el malo ese es el que dispara yo me ligo este 7 si aaaah aaaah quiero tocar ahora círculo círculo jodate tu otra vez yo quiero inter pero creo que pusimos los mismos pusimos los mismos que putada por que no lees? que me que hable que me pegas que me pegas que me pegas que me pegas ah ah ay ah ah que es esto? no lo se que asco que asco ah ah otra vez pero por que yo quiero hacerlo porque me pego toma ah este se me da de puta madre personal vale lo iba a hacer yo estaba invisible es que no me veo no lo ves salio de ti que failed what? ah ay 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 soy invisible vale que bueno que me paso en la cara pero me da me da un momento no cubrete un momento vale espere no 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 enserio tio que mierda esta muerto esta muerto es que rebota asi un monton ah arriba arriba adios venga venga que te gano que te gano que te gano que te gano que tengo que hiper 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 puta no el es especial soy especial cuerdos de fuego bloque invertido que? todo cambiado todo cambiado hombre ay ostia me caigo otra vez y el suelo mojado claro oye es que todo me reparo adios 10 10 hijo de 10 en 3 suelo mojado coño pero no 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 como se llama las fatalities las fatalities no vale venga no has muerto tu? si es que me cayo un coel de mierda has muerto tu? no 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 No, a mí sí me pasa que me caigo más que... ¿Dónde estoy yo? Ah, que soy de la izquierda Claro, te estabas cayendo todo el rato Ay, mierda, que gilipollas, ¿sabes? Venga No, que eres tú No, que eres tú, dice Pero mira, te iba a hacer la mierda de super ataque y me jodiste Sal fuera, lo van a hacer... Ahora lo vemos Vamos a pasar una partida en uno a uno Aquí ya estamos con el este Vamos a... Voy a ir con el mismo, tío Con el cañón, yo sin la cara Sin la cara Con la cara, ¿qué digas? Venga El otro, tío, este Campo de refugio ¡Bien! Está guapísimo, tío, qué guapo No Me gusta tanto, me encanta ¡Ah! A ver, ve, ve ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¿Huh? ¿Sale el mío? Toma, toma ¡No! ¡Toma! ¡Cómo me voló esto! Ya, pero tú estás cortando los botones ¡Y a la locura, tío! ¡Toma! ¡En serio! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Debo ahí! ¿Se práctica? ¿Me tiene que cortar el cuello? Ah, no, me tiene que hacer del cuidado ¡Toma! ¿Es una tráquea de hormiga? Tráquea de hormiga Eso Estoy intentando prenderme Toma Pero, a ver, pégale ¡Mira! Una patadita, ¿en serio? Oye, ahí me vi más Estaba mirando un basta A ver ¿Por qué dispara? ¡No! ¡No! Ya, estoy muy loco Esperate, antes de nada Antes de nada, porque estamos llegando al final Voy a ver los fatalities Vale, fatality Abajo, abajo, donde estoy en la posición ahora Abajo, derecha, izquierda, cuadrado Cerca, después mediado Vale Tengo un coche ya Sí, claro Lo vas a ganar tú Dicho, cuando me toque ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo he hecho eso? No lo sé, pero está guapo No lo sé, pero está guapo ¡Nas! ¡Eh! ¡Qué asco! Vamos, uno, uno ¡Venga! ¡No! ¡Ah! ¡Pero a ver, pega la hija mía! ¿Cómo que hija mía? Es más, es más ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Toma! ¡Te lo devuelvo! ¡No! ¡No! No sé cómo dice aquello, está guapísimo, tío ¡Sí! ¡No! ¡Qué peine! ¡Me lo oí, me lo oí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No puedo! ¿Cómo coño lo haces? Es asciendido, espérate, perdón Media luna hacia atrás O sea, abajo derecha y triángulo Y lo sigues pulsando ¿Me entiendes? Yo no sé si puedo hacerlo ¡Sí! ¡Melo! ¡Sí! ¡Pero sigue pulsándolo! ¡Bien! ¡No! ¡Sólo el triángulo, tranquilo! ¡Ah! ¡Esperte! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Abajo! Izquierda, derecha, cuadrada ¡No! ¡Vamos a ver una cosa! ¡Se me van a caer el auricular! ¡No hay cerca! ¡Abajo! ¡No! ¡Es que a ver, tío! ¡Me está! ¡Tienes también de media! Pues nada Iba a hacer fatality pero la cagué ¡Ah! ¡Qué puta! ¿Viste lo que hizo? Igual que la peli Sí Vale, igual ¿Y eso? Miren, te pongo mi trofeo ahí ¡협 vào! ¡Oh! ¡Que guapo! Me encanta emanecer ¡ bilang 맞아! ENGÁN MmmMM Ah! tome da,tome da Ahí hay, ahí hay, chatea, brotudo Miren, chatea Vale Vale Ven, ven Toma, dios Toma No 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 Perfecto, entonces me tengo que a mí Yossb Que guapo Ay, párate Iassb Se quedé al culo Da igual Ajá Ay, que patada Pa tú En serio me ganaste una patada de mierda, esto es por acá Venga Me cortaste todo el rollo Y me cortaste todo el rollo Toma, pa ti Pero se me lo hace rey Pero le he quitado Pero ya escúbete Pero checho Me voy a moler tío, que asco Toma Me han ganado Venga La última decisiva No, porque le quedó otra para enseñar los dos fatalities Toma Ya me de Toma, si Que mierda Joder, está guapo Mucho, mucho Toma Ah, casi lo haces arriba No Ah, que mierda ¿Qué? ¿Por qué lo haces lejos, tonta? Me va a ser cerca, pero me va a esquivarte Me esquivaste o no, me lanzaste algo No te ríes ahora ¿Por qué te ríes? Vamos a ver Abajo, abajo, izquierda, derecha, cuadrado Bien Ahora sí No está mal No está mal No está mal No está mal Está guapo Ah Hola, sí Hola Venga, enseña el otro Te tocará a ti el otro si puedes hacerlo No, hazlo tú No me cazas tú Venga, va Que a mí no me sale Yo soy más manca para eso Pues ya te ganas No No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toma Cortada ya Toma 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 venga wow 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 que te calle no me esperes que te calle que te calle que te calle tu que te cruzo la cara que te cruzo la cara cacho que te cruzo la cara ay 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 que me pega papi papita hard 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 no puedo pegarle no bueno ya saben ya no que mal toma no se vale miau que pase tu gatito te he cerrado las tripas por fuera que me caigo que asco ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos izquierda arriba siiii te dispara te dispara oh 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 que guapo que guapo tio wow me gusta mas este me gusta mas este me encanta me encanta espero que les haya gustado que les den like favoritos suscríbanse a mi canal a todos los demás que estan a pantalla tanto el de el tambien que es 1005 no es el que esta al lado mi es 007 jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja si si voy espero que les haya gustado y que les den like vale muchas gracias chao adios chau 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 da